En todos los campos santos del municipio se vienen realizando algunos trabajos de jardinería, pintura y algo de alaviñilería, de cara a tener estos recintos a punto para los días de mayor afluencia de personas cercanos al Día de los Difuntos. El Teniente de Alcalde de Obras y Servicios y Cementerios, José Vera, apuntó que habitualmente se realizan labores de mantenimiento en aquellos lugares en los que hay una gran afluencia de público, como pueda ser colegios, centro de salud, recinto deportivo y como no, en los cementerios. Aquí en el cimenterio de San Miguel, cimenterio del casco de San Roque, pues lo que estamos haciendo es la poda de los naranjos, que en esta fecha está en su máximo esplendor, ya que tiene el fruto bastante desarrollado y por lo tanto le quitan bastante vistosidad a las fachadas de los nichos y bueno, pues es una pena porque los familiares de los fallecidos vienen a limpiarlo, a poner a flores y ¿qué ocurre? Pues que con la frumplicidad que tienen estos árboles, pues le quita vistosidad y por lo tanto el trabajo que hacen los familiares para que sus nichos estén en unas condiciones de acuerdo con las fechas en las que nos encontramos, pues resulta que se las quitan estos árboles. No solamente eso, sino que también estamos, independientemente del trabajo de preventivo que se hace durante todo el año dentro del cimenterio, pero ahora estamos fortaleciendo con más personas para hacer unos preventivos mucho más profundos y por lo tanto pues ir también adresentando el resto de las paredes que tienen que ver con las crujías y de esta manera pues intentar desde obra de servicio dar una respuesta al ciudadano que bastante tienen con tener sus familiares aquí adentro. Adelantó el Edil que desde Madesa y ante la demanda de los usuarios de los cementerios se han adquirido escaleras, escobas, papeleras con ruedas y regaderas al objeto de poder ofrecerlas a las personas que simultáneamente precisan de estas infraestructuras estos días.